¡Suscríbete! Bueno, vamos a ver, vamos a empezar vendiendo cosas, por ejemplo, este brazalete, vale, bueno, a ver, si podemos comprar cosas, no sé si podemos mejorar, vamos a ver, veamos, sí, sí que podemos, vale, bueno, podemos mejorar la potencia, la velocidad de recarga y el crítico, la pistola, bueno, vamos a dejarlo así de momento, ¿no? Vamos a ahorrar un poco más de dinero para futuras armas y futuros trajes, venga, sigamos, que al principio del juego, bueno, yo creo que no es necesario tampoco mejorar muchas armas, simplemente con llevar la escopeta, la pistola y en todo caso dos mejoras de ellas de potencia y ya está, luego pues cuando se tenga más dinero, pues, se mejora todo lo demás, bueno, a ver, aquí tenemos algo, mira, para empezar, un tesoro, muy bien, a ver. Wow A ver Joder Joder Como se nota que llevo días sin jugar Bueno A ver Si se nota, eh, se nota bastante cuando llevas un par de días sin jugar, a ver, otro que sale aquí, joder Vale Bueno, sin problema, sigamos, a ver Vamos, Chris, ahí está, venga Vamos a ver qué sorpresa nos llevamos, chicos Ratas Uuuh, qué ascazo Disculpad, señoras, pero voy a subir, espero que no me mordáis A ver, llegamos al puerto, perfecto, este es el puerto Esta parte era un poco más difícil, eh, porque nos venían un montón de infectados Y posiblemente cueste un poco atravesar esta zona, pero bueno, vamos a ir despacio, venga, vamos a coger esto Que no se puede, por cierto, vamos a darle el spray a Seba Toma No, pero Joder, la hierba la quería yo No la uses, Seba, ¿por qué la usas? No me quites las cosas Ya sé que Chris está amazado Y cualquier chica Vamos, quiere quitarle las cosas, pero En fin Por aquí A ver un momento, buscando entre estas aguas de mierda Aquí nos podemos encontrar con otro Otro tesoro, si no me equivoco, por aquí A ver, a ver, a ver Sí, mira, este es Un topacio, vale Bueno Como siempre, en la descripción, chicos Os dejaré Eh, digamos, todo lo que vayamos cogiendo, vale Ya sean emblemas, tesoro, en fin, lo más importante, vamos Como ya he hecho en los capítulos anteriores En los dos primeros, si no me equivoco, pues en la descripción tenéis todo lo que vamos cogiendo, vale En qué minuto, en qué tiempo y demás A ver Vale, vamos a ver Aquí me suena que hay otro emblema Que está Está justamente aquí Este, me costó bastante averiguarlo, la verdad Fijaos dónde está el cabrón escondido No, pero En fin A por él Uno de los más difíciles, yo creo, de encontrar Y es el cuarto, si no me equivoco ¿El cuarto o el quinto que tenemos? Y Esto no es todo, a ver Joder Esto no es todo porque hay otro Otro tesoro aquí escondido En un cofre que está Si no me equivoco, aquí dentro, a ver Si, mira Hay un arcón de tesoro, pero Esto nos da la idea de que se puede entrar, ¿no? Pero Que se puede saltar O se puede, digamos, atravesar esto Pero como bien no se puede Hay un truco, evidentemente Bueno, un truco Si se puede considerar Que es simplemente, pues, con una granada Cogemos una granada Que aquí está, vale A ver, Seba Aparta, bonita Ahí está Destrozamos todo Y el cofre queda al descubierto Vale ¿Qué es? Rubí Muy bien Este también me costó bastante averiguarlo, ¿no? Junto con el emblema y el Este cofre Pues también son dos Dos cosas que me costaron bastante averiguar La verdad Pero bueno A ver Aquí tenemos la llave De este buen hombre A ver Buen hombre, no te muevas Que te voy a coger la llave A ver, espera un momento Espera, porque vamos a No sé si por aquí se pueden coger cosas Sí, mira Antes que nada, ¿no? Porque si cogemos ahora la llave Van a venir ya infectados Es como Esto es una Un cebo, ¿no? En cuanto cogemos la llave Pues Nos escuchan Y ya pues saltan todos Nos vienen a saco Así que vamos a coger De momento lo que haya por aquí Porque Si no me equivoco Por aquí tiene que haber una escalera Cerca Que nos permitía subir a Al tejado Sí, esta es Por aquí Y aquí me suena que hay otro Otro tesoro Otro más Vamos a ver Que era verde Si no me equivoco De color verde A ver Mira, este es Esmeralda ¿Veis? Verde Muy bien Vale De momento no nos está faltando De nada, chicos Nada de nada Bueno, sí Qué cojones Sí, nos faltan Coger dos Dos tesoros Pero es que ahora es imposible Cogerlos En el capítulo 1 Ya sabéis Al principio Donde salen todos los zombies Que no sé Uno de vosotros me comentó Que si lo iba a conseguir A pesar de todo Ya comenté que no Vale Porque Con ese tesoro Se necesita mucha Mucha munición Mucho armamento Y bueno En fin Y evidentemente Pues ahora No se va a poder hacer nada Es que ni siquiera Gastando toda la munición Se puede conseguir Yo creo Que tenemos ahora Pero bueno Ya lo conseguiremos A ver Vamos a equipar La escopeta Un momento Vale A ver Así mejor Vale Espera Dame una granada Seba Venga Que sí A ver Quiero coger la llave Tío Chris Coge la llave Tío No muerde Hay que dispararla Creo Ahora Vale Esto es llave El puerto Vale Pues agarramos el culo Porque ahora vienen Un montón Vienen a saco Tío Vamos a intentar subir Al tejado otra vez Yo creo que estamos Más seguros arriba En el tejado Vamos a ver Vamos Seba Sígueme Sí No corras Capullo Vamos Ahí está Por aquí atrás No se sube Vamos a A vigilar Por si acaso ¿No? Hay más escaleras Que puedan subir Por aquí No, no Tío Ese bicho No Qué asco Joder Estamos descuidando Madre mía Madre mía Los que vienen Tío Espera 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 Todos los que vienen Tío Un gordo No ha subido aquí Tío Joder Tomar por culo A ver Corre Un trofeo Un trofeo La vista es que mete Tío Muerto Vale Joder Es que En el momento Que te despistas La cagas Dios que lo diga yo Es que ya lo veis Que vienen aquí a saco Venga A ver si vienen más Seba ¿Dónde estás? Ah Que te has bajado A ver ¿Y por qué luchar tú sola? Me pregunto yo Claro Te cogen Claro Vas de guay Por la vida Tú sola Pues Vale Creo que ya está De momento ya está A ver Joder Joder Que pesados sois Tío ¿Pero de dónde Coño salís? Vale A ver Vamos a buscar cosas Por aquí A ver si hay más tesoros Me suena que no El único que hay Es el que hemos cogido antes ¿No? Pero Igual hay Hay oro Dinero Bien Aquí una planta A ver Vamos a cogerla Ya tenemos dos Perfecto Ya vienen Tío Mira Ya vienen Joder Hey Necesito ayuda Tío Urgente H.Q. sent me in To provide Your support It's gonna get hot Down there So watch out Roger Thank you Kirk Wow I didn't think H.Q. actually cared No No Que no salga puto bicho aquí No me jodas No me jodas No me jodas El bicho aquí No pinta nada Aquí dentro A ver Vale Vamos a subir por aquí Por las escaleras estas Otra vez Al tejado A ver Mira Un emblema Otro más El quinto Si no me equivoco El quinto en pleno Bueno Toma Pilla Se va Estás un poco tía Sabe munición Venga Coge ahí A ver A ver Hijos míos Espera un momento Que me voy a subir aquí Otra vez Me voy a subir aquí Otra vez Venga se va Que suban aquí Venga sube Voy en viaje Así la verdad que se tarda un poco más Pero es más seguro Porque aquí solamente no pueden No nos pueden dar Vamos Venga Subir Eso es Vamos Sufrir Cabrones Vale Despejado Me gusta Me gusta hacerle sufrir un poco A estos A estos cabrones Vale Bueno Creo que ya Se acaba la cosa Ya no hay más infectados Creo A no ser que Más adelante Haya Algún par más Ah si mira Hay otra ahí Que está esperando El pobre ahí Venga Mórete Vale Genial 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 Muy bien A ver ¿Qué tenemos? Un maletín Un maletín De los que usan los concejales Tío Del ayuntamiento Hostia Con un rifle Un rifle Tío Esto va a ser pa' mi Toma Seba Para que no tengas Envidia No te quedes sin nada Una granada Te doy Muy bien A ver No hay comparación ¿No? De una granada Un rifle Joder Mira se va Este crío Es un poco tacaño La verdad Bueno Venga Sigamos Ey 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 ¿Qué te ha visto? ¿Qué te ha visto? Caballero Que te ha visto Que te ha visto Estamos un poco llenos Ya de inventario A ver que dar algo aquí A Nuestra compatriota Seba A ver ¿Y qué te doy? ¿O qué te quito? Vamos a ver Planta roja No A ver Bueno Vamos a dejarla ahí Venga Venga Hace puñetas Vamos Rendíos Qué asco tío Una motosierra Uy Esa motosierra Es de alguien ¿Eh? Alguien que la ha perdido Y la está buscando Seguro que como la encuentre El primero que va a probar La sierra Somos nosotros Ya veréis De esa hoja De esa motosierra Qué miedo tío A ver ¿Qué cojones estoy haciendo tío? Seba está sin munición Y yo la estoy cogiendo A ver Esta Seba Va a acabar por odiarnos Ya veréis Va a acabar por Mandarnos a la mierda Pero bueno Mira Esto por ejemplo Para ti Seba Toma Vale Ahora tú Me vas a dar Esto Venga Buen trato ¿No? Venga Buen trato Somos un equipo A fin de cuentas ¿No? Vale ¿Dónde coño voy? Por aquí Por aquí Por aquí hemos entrado antes Vamos por aquí A ver Sí, es por aquí Sí Vale A ver A ver Hey Seba Por aquí puedes subir Calla Chris Coño Mira munición ¡Ala! Todos los que vienen Joder Qué locura tío A ver Den uno en uno Por favor Ahí va La puntería Amigo La tienes en el culo Mierda Mierda Vale Pilla Chris Pilla 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 La carga Pilla ahí Espera Espera Una patada Mierda Mierda Chris Suéltale la patada Tío ¿Qué coño haces? Eres un experto tú En dar patadas Tío En reventar cuellos Joder Creo que no sé si Esto era en este Resident Evil Pero había una opción de Chris Que era rompecuellos Algo así Cuando dejamos al Al rival un poco noqueado Pues Chris Zaska Le partió el cuello Tío Una forma brutal ¿No? Una forma épica Está hecho un matador El Chris Tío Espera Qué más fácil Es el marzo Más fácil Escopeta Venga No corro Que me muerden Toma A ver Seba Cuidado 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 Esto es sin munición Joder Es que no sé qué usar No me gusta usar la escopeta Ahora Con esto A ver si puedo coger aquí munición Venga Venga No te acostumbres Vale Perfecto Madre mía Es que estamos Estamos a tope de hierbas Joder Bueno Nunca está de más Tener Muchas plantas ¿No? En lugar de munición ¡Ey! ¡Ey! ¿Pero qué haces ahí tío? Escondido A ver Seba no tiene munición Estoy pensando yo Pues creo que la munición De ametralladora Vamos a dejarse la Seba ¿No? Y la pistola Para nosotros De momento Porque es que si no Va a ser un lío aquí de De meter y sacar cosas Increíble Increíble chicos Vamos a dejarlo así de momento Las balas de la metralleta Para ella Y para nosotros La pistola De momento Es que si no A ver caballero Venga túmate Eso es Toma Hostia Por detrás Venga Vamos Déjate sucumbir Por el encanto del cuchillo Que corta muy bien tío Lo he afilado antes Corta que da gusto Esto corta cuellos Vamos Que da gusto tío Vale A ver Por aquí No sé si hay algo Creo que me suena Que por aquí Hay un emblema Un poco escondido Pero no sé Si es aquí En esta parte O es En la otra En la otra parte Creo que es en la otra parte ¿Verdad? Porque aquí no hay Mucho que ver A ver Sí creo que es cuando Manejamos ahora Seba Si no me equivoco Bueno Seba se va por otra parte No sé si la manejamos Creo que no Se separa de Chris Por unos estantes Y ahí pues es cuando Se puede coger El emblema Bueno es que ya Sinceramente Ni me acuerdo Si ahora se la manejaba O no Creo que no O sí No sé Vamos a ver Aquí A ver A ver Si por aquí hay algo Mira Ahí está ¿Veis? Aquí está Sabéis yo que por aquí Había alguno de estos Algún cacharro de estos Muy bien A ver Pues Vamos a preparar el rifle Porque va a hacer falta A ver Vamos Seba No sin antes Eso es Punto de control Vale Que aquí seguramente Vamos a A pasarlos un poco putas Ya vienen por ahí Tío Míralo Espera Desde aquí no Desde aquí no Desde aquí no Corre Chris Abajo Vale Joder Al barril Eso es Vale Son munición Mierda Ey Por detrás No sé si vienen Espérate Como vengan por detrás Estamos jodidos Venga Seba Pilla lo que puedas Pilla Mientras no te vea Lo que coges Me da igual Abre 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 la puerta Venga Gracias Venga Ven Sígueme A ver ¿Dónde coño Me estoy metiendo? Joder Vamos Pasar Joder Los que hay Tío Seba Agacha la cabeza Corre Corre Joder La propina Chris Joder Tienes que dejar Propina Tío Madre mía Madre mía Que mal Se me está dando Por favor Ahora No se muere No se muere Joder Madre mía Tío Vaya veces Que se me va el arma Y pensaréis Vaya manco Vaya manco Vaya manco es este Riku Razón nos falta A fin de cuentas Muchas veces se me va el arma Y no No se me va el arma Y no se me va el arma Y no se me va el arma Vaya manco que soy chicos Pero bueno Lo importante es que estamos pasando Bien el juego De momento Creo que no nos ha matado Ninguna vez ¿Verdad? Una vez creo Y fue por culpa de Seba Si no me equivoco Al principio Además En el capítulo 1 Que horror En el capítulo 1 Morimos una vez Que horror Bueno Espero que sea la última A ver Necesito Esto es planta verde A ver Es que estamos Hay muchas plantas Tío Aquí en el inventario Vamos a dejarla ahí Un momento A ver Vamos a dejarla ahí Ha dicho Seba Pues que no escuchas ¿Qué pasa? Te hace falta un sonotón ¿Eh? Joder En fin Vale Creo que ya se puede Seguir por aquí A ver Punto de control A ver Uy Eso pinta mal Ese tipo no es De fiar Hostia Ah vale Genial Si Muy bien Hostia ¿Y qué hago yo contigo? ¿Y qué hago yo contigo? Tío Mierda Vale A ver Calma Calma Con los barriles Se le puede matar fácil A ver Venga ven aquí Toma La primera en la frente Espera que Había aquí algo Encima La caja esta Que al momento que pase A ver A ver A ver Vamos ahí Venga A ver Seba Cuidado 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 Que madre mía Este Este no perdona A ver Que llevo prisa Quita Coño Ahí cabrón ¿Dónde está? Vale Que viene Que viene Vamos Vamos Seba Corre Corre Que miedo Corre Corre Tío Socorro Quita el medio Sin salida No 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 Corre Abre la puerta Corre Corre Uy seba Uy seba Tu cabeza Madre mía Tu cabeza Hostia puta Vale A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Allá va esa Otro más Y otro más Y no more No no Quita 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 No me cortes Mi cabeza Tío Esto no se acaba nunca Joder A ver Para atrás Para atrás Para atrás Corre Seba Cuidado Uy que miedo Uy que miedo Uy que miedo Esto va a acabar mal Esto va a acabar mal Vale Chris Vamos 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 No No dispare No dispare No dispare Quita Hombre de la pala Joder No tengo tiempo Para ti Quiero matar A este Primero Tío Uff Joder Que tensión Dios mío No 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 A ver si mata A estos Primero Joder 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 Vale Cuidado Cuidado No se muere Tío No se muere Vale Venga Venga Queda esto solo Va Joder Tío Tío Pero que pasa Que siguen saliendo No me jodas No se muere Tío No se muere No se muere Hijo de puta No 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 Uff Joder Quiero recargar Vamos Vamos No Ahora Vamos 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 Joder Madre de mi vida Tío Que tensión Tío Logro No me extraña Ha habido un punto ahí Pensaba que me cortaba la cabeza Tío Así De forma gratuita Madre mía Tío Es que Habéis visto en serio Madre mía Este Chris Tampoco no lo cuenta Tío Bueno En fin Este evidentemente Es el primero de muchos Que no va a aparecer Si no me equivoco Hay tipos iguales que este Pero que son más Más duros Uno de matar Pero en fin Mientras se quede en un susto la cosa Y no nos mate Genial Vale A ver Un segundo Se supone que es por aquí ¿No? A ver aquí Hostia Un arco del tesoro Con rubí Lingotes de oro Un topacio Esmeralda Madre mía Nos ha tocado aquí la lotería Tío Ciro Y ya está Para de contar ¿No? Vale Bueno A ver Se supone que sí El map Nos indica que es por ahí ¿No? Pero Vamos a probar a Que con el nervio y tal Del tipo este Nos ha aparecido No No han inspeccionado La zona donde estaba Seba Combatiendo ¿Qué era? Si no me equivoco Por aquí ¿No? A ver ¿Por aquí? ¿Por aquí? Creo que era por aquí No No porque ahí está la planta roja Es por aquí Vale Por aquí A ver Vamos a usar una planta Ya que estamos Ahí está Muy bien Gracias Chris A ver Nada por aquí Nada por allá Vale Vamos a probar A subir por aquí A ver Seguro que esta zona Esconde algo Ya veréis Algún tesoro Algún emblema A ver Aparentemente No hay nada No hay nada Hay un barril ahí A ver ¿Se puede subir más? Ah sí Se puede subir más Creo que sí O no No se puede subir más No Bueno Es que no sé por qué Tengo la sensación De que aquí Hay algo escondido Y me da a mí Que me voy a dejar De largo Ya veréis Si no el tiempo A ver A ver No es que no Es que tampoco Tiene que estar muy escondido Tío El emblema Si supuestamente Hay aquí un emblema Muy escondido No puede estar No 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 hay nada Bueno A ver Es que no sé Jugaría que sí Aquí había algo Tío Pero A la vista está Que no A ver Por aquí A ver No Por aquí salimos A la otra parte No No hay nada Bueno Que yo sepa No se ha visto nada Chicos No se ha visto nada Si hay algo ahí Pues No sé Igual el juego Me trollea ahora mismo Me está trolleando Y no Y no me deja ver Lo que hay ahí Pero bueno En fin Sigamos Vaya susto Tío El de la motosierra Joder Vale Por aquí Vamos A ver Hola ¿Hay alguien aquí? Ah sí Mira Hay un cuervo aquí Tío Pues ala Ya no está Te casas en paz Amigo Nos deja algo Dinero 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 Y más dinero A ver Vamos a ver Que puedo recargar Para liberar espacio De momento Te va a pasar esto Seba Toma Sí No sé lo que has dicho Pero de nada Vale Por aquí Oh mierda La han matado Tío Joder Qué cruel No tiene corazón Aquí la peña Tío No tiene corazón Malditos Tío ¿Cómo hacen eso Un superviviente? Joder Tío 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 Infectado cabrón vas a morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía la que he liado, tío! Bueno, gracias a Dios... ¡Para bien! ¡Joder! ¡Gracias! Bueno... Ahora... Estamos en otra parte... A ver... ¡Gracias, ¡Jos! ¡Jos! ¡Jil! Chris... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Esta foto... Es... No, olvidé... Es nada... ¡Vamos! Sí, era... ¡Era Jill, ¿verdad? ¡Hostia, tío! ¡Qué intriga! Se supone que él la daba por muerta De hecho, al principio salió Que estaba como muerta Vamos, se creía que estaba muerta Pero... En realidad, pues ya se sabe que no es así de momento Vale, capítulo 2-1 acabado, chicos Finalizado Bueno... Ha estado bien, ¿verdad? A pesar de todo, pues no hemos muerto A veces hemos muerto una Creo que la primera que hemos muerto es el capítulo 1 Aquí, como ya veis, creo que no hemos muerto ninguna vez Y... Bueno, tiempo 50 minutos El capítulo entero, vale Precisión, 74% Enemigos muertos, 80% Rango A Vale Bueno, pues... Aquí acaba el episodio, chicos Espero que os haya gustado Y ya sabéis, en el siguiente gameplay Empezaremos el capítulo 2-2 Vale, y nada Me despido Un saludo para todos Gracias a los que me seguís, chicos Y hasta la próxima